Música La noche las mujeres y los juegos de azar Son parte de su vida y no lo puede olvidar Ahora es maduro, es un hombre de edad Aún se siente un lobo y nada lo cambiará Fuiste un clavo al maestro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompe corazones Viejo lobo, viejo lobo Estás cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Quiere vivir la vida como un loco Viejo lobo, viejo lobo Y al amor de unos años atrás Fuma los cigarros de mejor calidad Un wiki en su mesa nunca puede faltar Los daños para él no se pasaron jamás Y nunca una mujer su vida pudo cambiar Porque a pesar de todo ha sido justo y leal Si alguna vez cerró los puños para pelear Y a modo de los grandes se hacía respetar Fuiste un clavo al maestro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompe corazones Viejo lobo, viejo lobo Estás cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Quiere vivir la vida como un loco Viejo lobo, viejo lobo Lobo, viejo lobo Enmane mioo rael Viva la vida como un loco Juntos Die e E At profit